¡Cuán dulces son! A mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¡Hola mis niños! ¡Qué hermoso es verlos otra vez! ¡Hola a todos! Hoy es un día súper, súper especial. ¿Por qué? Porque estamos celebrando dos cumpleaños. ¿De quién? ¡De Lourdes y Constantinos! ¡Mirales mis amores! ¡Qué alegría nos da de poder estar compartiendo con ustedes este año nuevo que Dios les regala! Quiero compartirles también lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 17, 18 y 19. ¡Claman los justos y Jehová oye! ¡Y los libra de todas sus angustias! ¡Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu! ¡Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová! ¡Amén! ¡Amén! Deseamos que siempre se fíen de la palabra del Señor, que puedan apoyarse en todo momento, ante cualquier dificultad. Que siempre confíen en las promesas del Señor, porque Él es justo, Él no miente y siempre está esperando para que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. ¡Dios nos ama! ¡Felicidades mis amores por este nuevo año de vida! Estamos muy contentas con las maestras por todos los trabajitos que presentan. Dios los siga esforzando y los siga bendiciendo. ¡Los amamos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!